Mucho cuidado con el dengue, una difícil situación, enfrentan decenas de habitantes de Arenal en el departamento de Bolívar, donde se han presentado varios casos de esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal. 45, 45 de las 200 personas contaminadas son estudiantes de un colegio. Abarrotado de pacientes con síntomas de dengue, permanece el hospital Manuela Pabuena Lobo, del municipio de Arenal en el sur de Bolívar. La mayoría de los pacientes llegan con cuadros de fiebre, asociada con cefalea, altralgias, mialgias, vómitos, dolor abdominal. En este municipio de 8000 habitantes, la enfermedad ha atacado en menos de 15 días a 200 personas, siendo los más afectados los estudiantes del colegio Efigenio Mendoza, con 45 casos. Lo preocupante de la situación es que el 82% de los casos se han presentado en menores de 15 años, y hay que recordar que la severidad del dengue se presenta en esta población. Con el paso de las horas se agudiza más la situación de salud en este municipio, ya que comienzan a llegar pacientes también de la zona rural y el hospital no tiene capacidad para atenderlos. El dengue también ha afectado a varios uniformados y las autoridades municipales decretaron la alerta sanitaria. Y en este momento tenemos que, especialmente el comandante de estación, también ha sido afectado por esta situación que estamos viviendo en el municipio, así como también un patrullero, ha sido afectado por el dengue. Las autoridades locales atribuyen la emergencia a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, como consecuencia del incremento de las lluvias. Y para evitar la reproducción de los mosquitos que transmiten el dengue, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones muy importantes. Mucho ojo. Cambie periódicamente el agua de jarrones y botellas. Impida la acumulación de agua en llantas. Deseche objetos inservibles capaces de acumular agua lluvia y tape recipientes utilizados para almacenar agua. Estas acciones, que son muy simples, ayudarán a impedir la propagación del dengue.